Toda gloria Toda gloria Mi adoración sube ante ti Lleva a tu trono un perfume de amor Te entrego hoy mi corazón Recibelo como una ofrenda de amor Mi adoración sube ante ti Lleva a tu trono un perfume de amor Te entrego hoy mi corazón Recibelo como una ofrenda de amor Toda gloria, todo honor Sean para ti Señor Toda honra y majestad Que estar en tu trono habitará Mi adoración sube ante ti Lleva a tu trono un perfume de amor Te entrego hoy mi corazón Recibelo como una ofrenda de amor Toda gloria, todo honor Sean para ti Señor Toda honra y majestad En tu trono habitará Toda gloria, todo honor Toda gloria, todo honor Sean para ti Señor Toda honra y majestad En tu trono habitará Toda honra y majestad En tu trono habitará Toda gloria, todo honor Toda gloria, toda gloria Vamos, démosle gloria con nuestras palmas Una vez más Toda gloria, todo honor Sean para ti Señor Toda gloria, todo honor Toda gloria, todo honor Sea en paz para ti Señor Toda honra y majestad En tu trono habitará Vamos Toda gloria, todo honor Sea en paz para ti Señor Toda honra y majestad En tu trono habitará En tu trono habitará Por siempre habitará Señor Alguien le dice en tu trono habitará Dilo En tu trono habitará En tu trono habitará En tu trono habitará Señor Vamos díganselo En tu trono habitará Sube ante ti Lleva a tu trono Perfume de amor Te entrego hoy Mi corazón Recibelo Como prenda de amor Tu adoración Sube ante ti Lleva a tu trono Perfume de amor Te entrego hoy Mi corazón Mi corazón Recibelo Recibelo Te entrego hoy 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 Más